Jesús es la roca, ley, salvación, es quien me sostiene, nada me modera. Solo en mi trito esperaré, en ningún otro puedo confiar. Jesús es la roca, y más santa que yo, las muchas almas no me anegarán. Jesús es la roca, ley, salvación, es quien me sostiene, nada me modera. Solo en mi trito esperaré, en ningún otro puedo confiar. Jesús es la roca, que es más alta que yo, las muchas aguas no me anegarán.